Muy buenas tardes, Ariella, muy buenas tardes del Auditorio de Hable Como Habla. Nos encontramos desde el Instituto Yenzelay en la Colonia El Pedregal. Aquí están participando 20 bandas a nivel nacional, de Choluteca, de Danlí, de San Pedro y de Tegucigalpa, entre escuelas privadas y también institutos públicos. Me acompaña el organizador, José Díaz, ¿de qué se trata la actividad y desde cuándo la están realizando? Muy buenas tardes, la Organización Nacional de Bandas y en conjunto con el Instituto Don Liceo Alfonso Yenzelay de Tegucigalpa. Somos una organización sin fines de lucro, la que le da la oportunidad a jóvenes a nivel nacional para que ellos vayan aprendiendo lo que es ejecutar un instrumento y pues también con el fin de que no se involucren en lo que son drogas, en alcohol y en pandillas, ¿verdad? Ese es el fin de la organización que tenemos, trabajamos desde agosto hasta el mes de noviembre realizando diferentes eventos, festivales o competencias a nivel nacional. Y ponen en práctica también a los muchachos porque ya se acerca el 15 de septiembre. Es correcto, ellos mismos aprovechan también el circuito de competencias de la Organización para poder presentarse y hacer una buena participación el 15 de septiembre, ¿verdad? También tenemos, también le damos la oportunidad a lo que son la paliona, color guardia y otro tipo de diferentes niveles artísticos que tengan todas las instituciones. ¿Se les está motivando a ellos con premios? Se les motiva a ellos con una premiación, un reconocimiento y trofeo a cada una de las bandas. En estos momentos escuchamos, ¿a qué banda? Esa es la banda Liceo San Juan de Tegucigalpa. Vamos a escuchar un poquito esta banda, son 20 bandas las que están participando, ya han pasado 15, escuchemos un poquito. Bueno, nuestra compañera Brenda Moncada es de un instituto de la capital.